Atención Everybody to the dance floor Everybody to the dance floor Clucky, Mickey and White Are you ready? Go! Déjate llevar por la adrenalina Y el ritmo de esta canción Manos pa'l suelo, nalgas pa'arriba Sienten la sensación Everybody to the dance floor Mientras se te pega, dale masa Agarra cintura duro por detrás Pa' arriba y pa' abajo, ella le da Pide contacto A lo ya había